Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura de Link en el Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No sin despedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos lunes, miércoles y jueves y que por ello debes de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio y que además te vuelvas miembro del canal si es que tienes la oportunidad para que tengas acceso anticipado a todos y cada uno de los videos que subimos diariamente en el canal. ¿A poco si te crees mucho, gira? ¡Lanza de repito! ¡Como me caga que hagan esto de verdad! Por eso los mato a distancia. ¡Me zurra que hagan eso! Y es que además es un daño tan chiquito, pero que ahí está, ¿sabes? Cuenta. Es daño. Y si es daño, ya no aguanto los golpes de un fregadazo. ¿Y esta lanza qué? Es más pocha que la que tengo, pero es mejor que esta. No, es exactamente igual, nomás que está combinada con esto. La desbuggeamos. Y tenemos este de cincuenta y siete. Es más, ya sé qué voy a hacer con esta. La voy a soltar. Y la voy a combinar con este. ¿Qué? Ah, ya está combinado. Sí, pero no. Porque esta porquería no hace daño. Es hacer combinación. Así, sí, ve nomás. Sesenta y seis y aparte, ¡revienta! Y este es un mandoble que si yo lo combinase, por ejemplo, con esto haría mucho más daño. La próxima vez que volvamos a tener una cosa de esas. Este no me interesa. Este arco de halcón lo quiero separar. Aunque, pues, en realidad vale que eso. La lanza emplumada me sirve porque empuja. Dos de estas no tiene caso. No te creas, igual y sí. Por si se me llegara a perder una. Esta ya no sirve. El bastón este, yo creo que no. Y esta me gusta mucho. No quisiera perderla, pero... Pero es que me... Ahora, esta... Por mucho que sea el cuerno de Nydra, yo creo que ya no sirve. La diferencia es abismal. Y si quiero congelarlos, tengo el bastón. Que además congela mejor. Porque, entonces, esto ya no sirve. Me da lástima porque está muy bueno, pero... Avancemos. Esto a la vez pasada no fue tan sencillo como yo pensaba. Perfecto. 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 Subete rápido. No. No. Se fue. Estuvo cerca, como quiera. No funcionó, pero casi. Igual si la ponemos más cerca, funciona mejor. Bien. Bien. Es más, si me vengo al deck... No, espérate, espérate, espérate. No, no, no. Oh, qué susto. Acomódate. Ahí. No, otra vez la cagué igual. No. Es así, 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 bien. Ahora sí. Fíjale aquí para que esto vuelva a su posición original. Y préndela. Y ahora aquí. Y ahora aquí. ¿Qué tal? Madre mía, qué precisión, de verdad. Si no fuera por el cohete. No, sí. Vaya. Ni los speedruns, imaginen. Ellos lo hacen en, evidentemente, 400 episodios menos, pero... Pero esa jugada fue... Preciosa. Y el que diga lo contrario, que ching sumó. La gente luego a veces piensa que yo digo groserías. En realidad no. Siempre las censuro yo mismo. Dije, que ching suma. Pero cuando la dices muy rápida, parece que le dices completo. Que ching suma. Sabes, que ching suma. Pero no la dices. En fin, sigamos. No, mentira. Esto está abajo. Oye, ¿esto es de hielo? No sabría identificar las de hielo, fíjate. Pero bueno, el punto es que esto... ¿Yo tengo plataformas de estas? No, pero tengo una rueda que jala igual. Lo más ocupo que me dejes pasar, máquina. Gracias. Pero, ¿y este cofre? A ver, ven para acá. Dame algo así súper buenísisísimo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Perfecto! De hecho, sí es súper buenísisísimo. Me sirve. Qué lástima que no me da protección al frío. Porque no me la da. Pero me da anticongelación. Y me podría subir yo encima de un talus de hielo. Y no pasa nada. Me podría pegar un glío gélido. Y me muero a la vez. Porque tampoco no hace milagros. Digo, sí es bueno. Pero no te mames. Un poquito para acá. Un poquito para acá. Clávate aquí. Eso es, fiera. Se abren las compuertas. Le abrimos la puerta. A la damisela. A la damisela. Damisela. Es que la dieta sí sirve. La verdad, me ha funcionado muy bien. Descender. ¿Cómo que descender? Ven para acá, Sidon. Pase usted, caballero. Pase usted. Señorito principesco. ¡Maldito delfín! Es que hay una puerta. Hay una rueda tapando la puerta. Yo lo siento mucho. Pero es que así no puedo trabajar. Discúlpame. Pero hay una puerta. Sucia. Tapándome el acceso. Oye, estoy jugando con shaders. Ya ni me había dado cuenta. Estos son shaders, ¿verdad? Oh, mira. Llevo tantísimo tiempo jugando así que ya ni... Ya ni reconocía esto. Voy a quitar los shaders. No sé que como que los shaders le dan un efecto como que se ve más proga. Pero sí es verdad que luego en campos abiertos... Se ve medio raro. ¡Pero que sea precioso! Tenemos el mismísimo casco de sand que me protege de las congelaciones, de los congelamientos. Sí, está bueno pues. ¡Se viene el primer jefazo! No sé si esto está movido o no. Yo espero que no. Y ojalá que no spawneen otros bichos de otros tipos. Porque si no, voy a valer pa' puro pit. Pregunta en los comentarios, por favor. Déjenmelo. Si yo le tiro una hoja ancestral a un centaleón que tiene una armadura, ¿lo mato o no lo mato? O sea, ¿lo desaparezco o no lo desaparezco? Pregunta seria. Me equipo este. No, ese ataque es peligrosísimo. ¿Ya te moriste? ¡Ven aquí, perra! ¡Dale, dale, 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 dale! Cuidado, que no me toque. ¡Que no me toque! ¡Ostras! ¿Me tocó? Ah, estoy pegando con esto, con razón, ojalá. ¡Que vamos! ¡Uy, casi te doy máquina! ¡Uy, casi le doy! ¡Cuidado! ¡A mí no me andas escupiendo! ¡Debemos frenarlo! ¡Ven aquí! ¡Chiquitillo! ¡Mitad de la vida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo limpiamos! ¡Tranquilo! ¡Yo nervoso! ¡Tranquilo! ¡Eso de que no está apareciendo aquí un neurote gigantesco! O sea, eso la verdad me relaja bastante, me tranquiliza mucho. No te imaginas tú lo que significa para mí que no esté apareciendo aquí algo bestial. ¡No! ¡Podemos hacerlo! ¿A dónde vas, mira? ¿Por el bando? ¿Eh? Si nos esquivas, no podremos... ¡Muérete! ¡Mi primer templo! ¡Uy! Y nos saltamos todo esto, porque qué huevo. ¡Ah! Y un corazón más, gracias. ¡Oh, qué bien sientan ahora los corazones! De verdad, no te imaginas tú lo que significan para mí. ¡No sabes tú lo que significan para mí! ¡Dios, qué tranquilidad! ¡Qué paz! Uno respira más a gusto, la verdad. Me habían preguntado en los comentarios una vez que si pensaban que la serie se fuera a poner más difícil o no. Yo pensaba que no. Yo insisto, yo siento que se va a poner más fácil a partir de ahora. De hecho, tengo como... Es más, hoy no he muerto. En toda la serie que he grabado hoy, no he muerto. Que han sido los últimos seis episodios, creo. En los últimos seis episodios no he llegado a morir. De hecho, ahora tengo dos estrellas y dos hadas. Así que no creo llegar a morir ya. Bueno, a ver, no digo ya. Seguramente muera otra vez. No voy a decir que ya quedó arreglado todo, ¿no? Pero que a partir de ahora va a ser más difícil morir. Sobre todo porque ahora ya tengo a Sidon. Cosa que ya no va a desaparecer. Él no va a desaparecer. Mis corazones no van a desaparecer. Y pues, ¿quieres que no? Ahora somos dos. Y ahora, al tener yo... Este... Digamos, templo. Tengo entendido... Que tan pronto como abra un cofre o algo así. Me va a tocar la lanza de las camas. Creo que así funciona el mod. Por lo que leí, decía. Cuando tú hagas un templo. Pues ahora vas a tener la lanza de las camas a tu disposición. Cada vez que la necesites. Depende del templo que hagas. Si haces lo de Urbosa, pues la de Urbosa. Si haces la de Turelli, el arco. Si haces la de Junovo, el martillote. El martillote también, pues a fin de cuentas vale para por un queso. Pero bueno. Aquí se lo voy a usar para que ustedes puedan ver que estos vatos... Ahorita están aquí. Están tocando el piso. Todavía están tocando el piso, ok. Pero aquí ya no. Esos vatos. En fin, que sí. Que soy un crack y que gracias. Y que lo que quieran. Cuando se me ocurra y cuando me lo pidan. Ahí está todo el pedo. ¿Sabes que no me acuerdo haber probado? No me acuerdo si tengo el mod instalado de los Super Sabios. Es más, yo diría que no. Voy a venir acá enfrente. A ver si sí o no. ¿Tengo activados a los Super Sabios o no? No los tengo activados. Qué triste. Debería activarlos. Significa que hay un tiempo de espera. Hay un cooldown. Sí, debería activarlos. Tampoco no es como que los use mucho, la verdad. Pero nomás no quiero estar esperando a cada vez que... Pase cualquier cosa, ¿sabes? Porque me da una flojera inmensa como tú no te imaginas. El tener que esperar cualquier cosa que pase. Llevamos 14 muertes. Ojalá no llegue nunca 15. No tengo todavía de las plataformas de estas. Así que... Ayudar al compi este todavía no es una opción. Me voy a regresar a la zona de los Zoras. Porque... Necesito cocinar. Cualquier cosa. Lo que sea. Pero necesito cocinar algo, pero ya. Porque no tengo mucha... Mucha... ¿Cómo se llama? Hijo de perras. Ah, pero tengo el casco. Está bien. No me pueden congelar. Pero creo que igualmente me pueden hacer daño. Vaya. ¿Dónde estarán? Voy a activar las misiones secundarias que pueda. Por si algún día me las llego a topar. Completarlas. Exposen las nubes. Esto ya habrá respawneado. Perfecto. Comidita. A ver. ¿Qué puedo cocinar? Peces. Cocino uno. Dos. Y dos. Son cuatro. Y dos. Bien. Y otros dos. Perfecto. Y otros dos. Me sirve. Y... Tipo. La calabaza me da resistencia. No me la puedo tomar. Porque si me como cualquier otra cosa que me quite la resistencia del frío. Se me va a liar. Este me da... Resistencia. Creo que esto igual no cuenta. Porque no es un efecto como tal. No. Aruban arcáico. Esto me da energía vital. Creo que ya nos ocupan más arubanos arcáicos para nada más. Esto hace que brille. Este... Defensas. Este... Poder de ataque. Y este... Resistencia. Este me viene bien. Perfecto. Ahorita por lo pronto cocinar de dos en dos me vale la pena. Pero ya cuando tengamos todos los corazones. Ya ocupamos platillos más potentes. Pero de momento aquí vamos bien. Eso es como potenciar los efectos que tiene un solo pescadito. Que normalmente daría medio corazón o un corazón completo. Pues ahora los duplicamos. ¿Y tú qué me harás? Sí, Gilo. Y fuera de ahí... Nada que me valga mucho la pena que digamos. Una llave. Esta, Rinli. Que sí, que sí, que sí. Pesada, la Rinli. De hecho, no, mentira. Esto dijimos que sí lo íbamos a leer. Bienvenido, Linkitín. O debería llamarte señor Héroe Link. Ay, me hubieras avisado desde antes que estarías por aquí. Cuando me dijeron que habías vuelto a salvar la región una vez más. Sí que me llevé una sorpresa. Quizá ya sea tarde para agradecértelo. Pero muchísimas gracias, don señor Héroe Link. ¿Sabes qué? Te voy a decir, Linkitín, como quiera. Pensé que sería raro si no te trataba distinto después de haber salvado la región. Pero todo lo contrario. Mi privilegio, por ser tu vieja amiga, es llamarte por el apodo que te di desde Renacuaja. Así que seguiré usándolo. Olvídate, don señor Granero de Link o lo que sea. Seguiré haciendo mi Linkitín. Casi sin mi vida, me enteré de que algo quizá... Me enteré de algo que quizá le interesaría a nuestro salvador. Es decir, tú. Encontré esta historia antiquísima en un viejo manuscrito mientras organizaba la estantería con mi hija Rinli. Deja que al menos te lea el inicio de la historia. Había una vez un santuario muy especial en el Cabo Thorn. Este santuario estaba consagrado al agradecimiento, pues en su interior albergaba la piedra de la gratitud. ¿Qué opinas? Parece que es un manuscrito antiquísimo, ¿verdad? Sí, sabía que estarías de acuerdo conmigo, Linkitín. Como mínimo, datarada de la época de mi tataratataratatarabuelo. Ay, no sé si me sobra o me falta algún tatarabuelo. Dice que se trata de un sitio especial, así que tal vez oculta algo de valor en su interior. Al enterarse de todo esto, mi hija Rinli decidió ir en busca del supuesto tesoro y arrastró a su amigo Sazán. Amigo, dice el otro furro. Esta renacuaja no tiene mesura y encima intenta hacerse la mayor delante de Sazán. El Cabo Thorn está muy lejos, al sureste de la región, así que no tengo forma de saber si llegaron bien. Que luego yo cheque si a ver si está bien o no. Ah, perra. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí había cosas, pero ya no, ¿verdad? No, no hay nada. Me siento bastante tranquilo, la verdad. Digo, en esta zona se ve que no aparece nada y eso me da mucha paz. La región de los Zora... Se ve que aquí no spawnea un solo bicho. No sé en qué dependa, no sé en qué afecte, pero qué tranquilidad me da saber que aquí no hay bichos, de verdad. ¿Será esto un colo? Hablando de piedras... Ostras, la cantidad de peces que tenemos aquí. No hay nada que pueda combinar yo con una piedra que me interese. Ya tengo esta que es suficiente, sí. A ver. Sé que debajo de cada pueblo hay una forja. Y sé que en la forja hay golems. Y sé que en los golems a veces... A veces, muy a veces... Aparecen con un poco de su sonanio. El sonanio sigue siendo vital, nomás que me sigue dando mucho miedo... Arrimarme, pero... Eso no quita. Que sean útiles. Tengo que ir... De alguna forma u otra... Al fondo del mar. Digo, al fondo del abismo. Esto es hasta acá. Aquí no aparecen bichos. Las semillas estas me vienen... Perfectas. Como anillo al dedo. Semillitas porque vamos al abismo. Agárralas, pende... Madre mía. Agárralas. Todavía no quiero llegar allá abajo. Espérame. ¿Qué pasó ahí? Qué cagada. No, suelta. Necesito salir de aquí. Necesito salir de aquí. Uy. Uy, qué susto. Ay, maldita sea. No voy a poder. Ok. Pues no me queda de otro más que para abajo. Empecemos con las semillitas. Porque no veo ni más. Bueno, ahí veo la forja ya. Pero no sé si esta caída libre igual se me atraviesa un árbol aquí en medio, ¿sabes? Es lo que me preocupa. Aquí está la esta, ven. Perfecto. Estamos en el subsuelo. Ojalá encontremos a Zonanio. Aunque creo que esta parte es nomás una entrada sin fondo. Y sin salida, vaya. ¿No habrá Zonanio por aquí? Dime que sí. Veo focos y... Y balsas, pero no veo Zonanio. Chanclas. Una piedrecilla de Zonanio por ahí, ¿a poco no hay? Espérate, ya sé. Esto no lo vamos a gastar porque... No, pende. Equipar. ¿Dónde estaban las semillas? Usados más en menús. Semilla. Está complicado hacer esto. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se hacía el ataque de parar. Así. Es así. Ok. Ah, pero esto no es infinito. Es complicadísimo hacer esto. Pero no hay nada aquí, ¿verdad? Cárgate. Nada. No puede ser. ¿Cómo no? Ah, bueno, también es que no veo nada porque tengo los shaves puestos. A ver, claro. Ah, amigo. Así sí. Ya veo un poquito más. No hay ni una pizca, ni una sola pizca de Zonanio. Me cago en topar. Ocupo Zonanio, anda. Ahorita lo que más me interesa en esta vida... Es Zonanio. Y yo estoy buscando a ver si por aquí hubiera una casualidad de la vida y aparecer un poco, pero... Zonanio. Pregunta. Voy a picarle aquí. Ok, todavía no puedo. No te pases de pen... No, hombre, te mam... Te pasaste de... Te mamá. Ya empezó el combate, ¿verdad? Todavía no. Todavía no empieza el combate. Todavía no empieza el combate. ¡Ay, gusanitos! Esos gusanillos dan... Esos gusanillos dan... Se me fue el nombre. Dan Zonanio. ¡Dame Zonanio! No me sirve. ¡Ah, perra! ¡No! ¡Ostras, ya vale! ¡Y queso! ¡No, me pegó! ¡Rayos! Es malísimo que me peguen... Porque si me peguen... Ya no tengo la protección de antes. ¡Hijo de perra! ¡No me pegues! Ya no tengo la protección que tenía. Ahora sí, un golpe puede significar... La mismísima muerte. ¡Agarra el Zonanio! ¡Por tu padre! ¡Agarra el Zonanio! Creo que son 10 de Zonanio. Me atrevería a decir... Para poder teletransportarse. Me atrevería a decir. ¡Hijo de perra! ¡Mira! Al menos otra dada. Me viene bien. Esto se ve en suspechosísimos, ¿verdad? Ah, pues no. Hay otro. Ese gusanillo de ahí... Me da Zonanio, pero... ¿Por qué me metí aquí, banda? ¿Por qué me metí aquí? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Mira que había lugares. No puedo. Y claro, esto se va a poner cada vez peor, porque... Otra vez no me deja. ¿Perdí frames? No creo que haya perdido frames. Yo lo veo bien. Vamos, estoy más muerto que... Mi única alternativa para salir es una. O usar la cámara y salir. O cargar partida. También podría ser una opción, ¿no? Cargar partida. Sí podría ser. Podría cargar partida. Espérate. Tengo una idea. Me dio un poquito Zonanio. Creo que con este bicho puedo, ¿eh? Me atreveré a decir que con este bicho puedo. Contra el que no puedo es contra el otro. ¿Esto Zonanio es suficiente para yo teletransportarme? Está la cara, no la veo. No. Te voy a sacar el agua, infeliz. Eh, cuidado. Aquel bicho no me ha visto. No sabe qué pet. No sabe qué pet. No sabe qué pet. ¿Tú me vas a dar Zonanio? Claro que sí. Ostras, me dio una estrella. Perfecto. No tenía yo estrellas. Cuidado. Yo estaba súper confiadísimo porque... No son las mismas. Ahora sí de verdad tengo estrellas. Pero no son las mismas. ¡Ojo! Yo estaba confiadísimo porque según yo tenía estrellas. Pero no, no te creas. No tenía estrellas. No es cierto. Ahora tengo una. ¿Esa es una salida? Puede que para allá haya Zonanio. Yo creo que sí cayeron los EPS, ¿eh? O sea, mi primera pista fue el tema de que... No me deja moverme. Cuidado. Ah, son leves, son leves, son leves. Cuidado con este bicho, que este bicho no es leve. Tiene piedra. Bien. Como perra. Salió su compi. ¿Te vas a mover o no? Me sirve. Llegamos ya a 33 minutos de episodio. Pues andan por aquí. Vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Yo voy a intentar salir de aquí. Acomodé el lugar. Ya sea consiguiendo Zonanio. O ver si puedo llegar a salir por alguna parte. No sé. Porque es que no encuentro alguna salida viable de aquí. Hijo de perra. Pégale, pégale, pégale. No me puedes congelar. Aprovechemos el bug. Zonanio. Tengo seis. No veo nada. No veo nada. Pero sí tiene toda la finta de que por aquí se puede seguir avanzando. ¿Qué? Ah. Chale. Justo tenía que ponerla ahí, ¿no? Bien. Bien. Por acá puede que haya Zonanio. Pues andan por aquí. Vamos a ir dejándola para el episodio del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Voy a grabar el que siga a continuación. Vamos a ver si encontramos Zonanio para salir de aquí. Yo aquí me despido. Nos vemos en el siguiente. Como siempre digo. Y chao, chao. Adiós. Los miembros pueden ver los episodios antes. Chao, chao.